Grandes colegas, pero sobre todo amigos, sean nuevamente bienvenidos a Chicomostox 7 Cuevas. Muchas gracias por compartir nuestro video anterior, infinitas gracias a todos ustedes por su gran apoyo. Hemos recibido muy buenos comentarios y créanme, eso siempre se agradece y tomaremos en cuenta cada uno de ellos para seguir creciendo. Y bueno, no se diga más, esta historia tiene que ser contada a la de ya. Y empecemos. El día de hoy vamos a platicar de una de mis piezas favoritas, la vasija del mono de obsidiana. Y les cuento, actualmente la pieza se encuentra en el Museo Nacional de Antropología de Historia en Ciudad de México. La pieza tiene un alto de 17 centímetros y un ancho de 15 centímetros aproximadamente. Estamos hablando de una pieza relativamente pequeña, posiblemente elaborada entre 1250 y 1521 después de Cristo, lo que la aloja en un periodo posclásico tardío mesoamericano. Su estado de conservación es bueno y actualmente la pieza se resguarda en la Sala Mexica de este gran museo. Esperemos que ahora que salgamos victoriosos de COVID-19 podamos organizar una visita guiada y ver en vivo y a todo color esta poderosísima pieza de confección lapidaria elaborada en obsidiana. Pero antes de seguir, expliquemos, ¿qué es la obsidiana? Bueno, la obsidiana es un vidrio volcánico que se forma cuando la lava incandescente aproximadamente a 600 grados centígrados y que tiene un alto contenido en sílice y aluminio, se enfría rápidamente y forma estos cristales. La obsidiana es clasificada por la minerología como un vidrio y su principal característica es su tipo de fractura, que son agudas, rectas y muy cortantes. ¿Se imaginan el filo que tiene un cuchillo de obsidiana? Y bueno, por consiguiente, esto permite la elaboración de diversos tipos de instrumentos, tallados y depreciados objetos pulidos. Entonces, desde aquí estamos diciendo que las características físicas de la obsidiana permite que sea pulida. Ahora bien, dejemos atrás los datos técnicos y narremos la historia e investigaciones que se han realizado a la pieza. La doctora en antropología Jean Walsh nos comenta que es una pieza icónica y ha aparecido en numerosas ocasiones en catálogos y publicaciones, no solo en México, sino en otros países, y para algunos es considerada una de las obras maestras de la lapidaria mesoamericana. Y créanme, para mí lo es. Hablando un poco de su historia y como primera versión, pongámonos un poco románticos y platiquemos. Se dice que la vasija fue ofrecida en 1920 por un campesino al director del Museo Nacional a cambio de una carreta llena de maíz, y el campesino comentó que la pieza fue hallada en una hacienda de Texcoco. Como segunda versión, se cuenta que el doctor Rafael Lucio, médico y coleccionista de arte, la adquirió en 1869. El doctor recibió la pieza como pago por una visita domiciliaria a un paciente. Pero algo que tenemos que tener muy en cuenta y que debemos considerar. La realidad es que no existen registros y se ignora totalmente de qué sitio salió y en qué contexto arqueológico fue encontrado. Por lo que una hipótesis muy probable es que la pieza fue extraída por saqueo y formó parte de una colección privada previo a su llegada a las arcas del antiguo Museo Nacional. Y como bien sabemos, el saqueo genera toda pérdida de filiación cultural y valor histórico. Entonces, podemos tener una, dos o hasta tres narraciones más, pero tendríamos el mismo resultado. Y bueno, ya sé, ustedes se están preguntando, ¿cuándo llega la vasija al antiguo Museo Nacional? Y les cuento, la primera vez que apareció una descripción de la pieza fue en 1882, en el catálogo de colecciones históricas y arqueológicas del museo, y se menciona, llamamos especialmente la atención sobre el precioso vaso de obsidiana procedente de una tumba antigua en terrenos de una hacienda cerca de Texcoco. Aquí hago un paréntesis para pedirles que recuerden que se utilizó en la descripción la palabra tumba. Y bueno, para mi mala fortuna, ni el campesino ni la carreta de maíz aparecen en esta descripción. Nueve años más tarde, en 1891, una fotografía de la vasija aparece en un conjunto de objetos de la civilización acolgua. Fue publicado en el catálogo en inglés elaborado por Wilson Blake, una evidencia más para hacer a un lado la hipótesis del campesino. Entonces, para concluir e ir formando ideas más robustas. La historia del campesino y del maíz empezó a sonar en 1920, y el primer registro museográfico de la pieza es en 1882, 38 años antes. Es la historia más romántica, pero creo que por la diferencia en años, pierde peso. Ahora bien, la historia del doctor. Es del año 1869. Posiblemente la adquiere la vasija 13 años antes de su llegada al Museo Nacional, y hablemos del doctor como ese posible coleccionista que adquiere la pieza y la lleva posteriormente al museo. Recientemente se ha dado a conocer una carta donde al parecer se narran estos hechos. Desde mi punto de vista, hacen más sentido las fechas en esta versión. ¿Ustedes qué opinan? Otro hecho histórico que se vierte sobre la pieza se suscitó en 1985, cuando un par de jóvenes robaron del Museo Nacional de Antropología aproximadamente 140 piezas, entre ellas la vasija. Se cuenta que las piezas fueron ofrecidas a un narcotraficante en Acapulco, y también se dice que un expresidente tenía varias de ellas en su colección privada. Haya pasado estas u otras cosas, muchos objetos fueron recuperados, y cuatro años más tarde, en 1989, la vasija vuelve al Museo Nacional en el gobierno de Carlos Salinas. A raíz del robo y de su falta de evidencia arqueológica, se ha mencionado entre algunos arqueólogos, comunidad científica y el público en general, que la pieza que actualmente esté en el museo es falsa. Al respecto, vamos a comentar un estudio lapidario realizado por el investigador Emiliano Melgar, donde nos dice lo siguiente. El objetivo al analizar la vasija era conocer los instrumentos de trabajo y las técnicas empleadas con las que se elaboró. Los resultados obtenidos servirán para compararlos con objetos lapidarios de obsidiana procedentes de contextos arqueológicos del altiplano central y así resolver el problema de su autenticidad. Ahora bien, platiquemos de la metodología que se utilizó. A través de la arqueología experimental se reprodujeron técnicas lapidarias y obtuvieron sus huellas de manufactura. Posterior a eso, las compararon con huellas que se obtenían de los materiales arqueológicos del altiplano central que sí tienen contexto. Y también aclarar que el altiplano central es donde se cree pudo haber sido elaborada la vasija, por estas citas que mencionan que fue encontrada cerca de una hacienda de Texcoco. Como conclusión, al enfrentar las huellas obtenidas por la arqueología experimental contra las huellas de las piezas de contextos arqueológicos, se tuvo material robusto para comparar con las huellas de la vasija del mono de obsidiana. Y como resultado, es que estas huellas son coincidentes. Y no se identificó huellas distintas que pudieran evidenciar la utilización de herramientas modernas, lo que robustece la hipótesis de que la pieza que se encuentra actualmente en el Museo Nacional se hizo en un periodo mesoamericano. En la descripción del video les dejo el link de la publicación para que puedan verlo a mayor detalle. Para mí, esta pieza es enigmática, pareciera tener vida. ¿Se imagina la destreza del maestro lapidario para poder llegar a ese nivel de detalle y elaborarla con gran maestría? Tan así, que es una pieza única. Claro, existen otras vasijas parecidas, pero asociadas a la cultura totonaca y mixteca, y no elaboradas en obsidiana. Por último, dos elementos más a considerar y asociar un posible simbolismo a la pieza que para mí es importantísimo. El primero que vamos a platicar es la forma de la vasija, y como se podrán dar cuenta, es evidente que se forma de un personaje somorfo con rasgos de mono. Edward Seller, en su libro Imágenes de los animales en manuscritos mexicas y mayas, menciona lo siguiente. El mono jugaba un papel preponderante en la cosmovisión mesoamericana. Para ellos era el animal alegre y lo asociaban con el canto y la danza, pero por otro lado al placer prohibido y la muerte. Al mono se lo consideraba en primer lugar como un animal mitológico, porque casi en todas sus representaciones es ataviado con orejeras, pendientes y algunas veces con un collar. Pongamos atención en las orejas del mono de la vasija, y como se podrán dar cuenta, tiene perforaciones. Posiblemente incrustaban piedras asemejando orejeras. Como segundo punto del simbolismo, el color negro. En la cosmovisión mesoamericana es bien sabido que se prefiere la utilización de piedras oscuras para ser objetos relacionados con rituales de petición de lluvia y buenas cosechas. Posiblemente sea un punto robusto para utilizar la obsidiana de color negro en esta pieza. El negro representa lo húmedo, lo frío del inframundo, lo funesto, la noche. También se utilizaba para representar uno de los cuatro rumbos cosmogónicos y la mazorca de maíz negra también asociada a este rumbo. En conclusión, el mono como ser divino. La utilización de un elemento lítico como la obsidiana y su color negro, así como el tiempo que tardaron los maestros lapidarios para realizar una pieza de estas características y mostrar perpetuidad, nos pone ante una pieza que posiblemente se utilizó con fines rituales en la concepción mesoamericana y recordemos la cita del catálogo, decía estaba en una ofrenda. Creo que con esto nos queda más claro la importancia de esta pieza y hemos platicado los elementos y estudios más recientes para poder hacer nuestras propias conjeturas. Me gustaría escucharlos y por favor escriban sus comentarios, suscríbanse al canal, muy importante comentar y dar las gracias a todos los que participaron en la publicación de Instagram de preguntas al respecto de la pieza. Y bueno, seguiremos trabajando para ustedes y sobre todo para seguir enalteciendo Mesoamérica a través de nuestros ojos y de nuestra historia. Recuerden, sin ustedes la historia se queda atrás, se olvida. Por favor suscríbanse al canal, si les gustó el video denle like, si les gusta Mesoamérica denle like y compártanlo. Me despido diciéndoles, no todo es para siempre, aunque sea de jade se rompe, aunque sea de oro se rompe, aunque sea de plumaje de quetzal se desgasta. Gracias. 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 Gracias.